Serán cuatro preguntas por parte de los moderadores y un pequeño espacio para el público, las cuales tendrán un tiempo determinado de tres minutos para su respuesta y un minuto, si así lo desean, para la réplica. Tercero, no se admite contra pregunta, todo ello con el fin de dinamizar el tiempo. Es por ello, les ruego, señores candidatos, sean objetivos con sus respuestas. Desarrollo del foro.